Sí que es verdad que todo el tema de la Villa Olímpica, todo el mundo habla de ello, de la ceremonia, de todo lo que conlleva estar en los Juegos Olímpicos y es verdad que yo también venía a vivir eso, pero sobre todo venía a vivir en mi competición, tenía grandes expectativas en lo que era el pabellón y en disfrutar de mi competición y darlo todo y bueno, al no disfrutar del todo en eso pues me quedo un poco más chafada, pero también feliz de poder haber vivido las dos partes. Pues me vi bastante bien, sí que desde fuera mi padre me dice que tendría que haber estado más agresiva, más sin dejarle oportunidad a mi rival, entonces le da muchas vueltas a eso y quizá tiene razón, entonces bueno, yo tuve buenas sensaciones, pero sí que es verdad que tampoco me dio tiempo demasiado y ella supo aprovecharlo y yo no. Pues bueno, todavía un poco triste, el día de la competición un poco me distraje con mis amigos, con mi familia, cuando pasan unas horas lo asimilas un poco más y me entra un poco más la tristeza, pero también ya con ganas de empezar otro ciclo olímpico y pensando en qué voy a hacer y cómo voy a preparar los siguientes Juegos Olímpicos.